Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Porque a veces no escuchamos lo que piensan los demás Porque a veces nos peleamos y nos cuesta perdonar Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Porque desobedecemos y hasta nos portamos mal Despreciando los consejos que nos dan papá y mamá Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Porque somos egoístas y no sabemos compartir Porque a veces la mentira no nos deja ser felices Perdónanos Señor y muéstranos tu amor Perdónanos Señor y muéstranos tu amor